Mientras las actuales generaciones que han crecido con innumerables comodidades y privilegios que sus ancestros no tuvieron, al punto de referirse a ellas de manera cómica como la Generación de Cristal, donde se dice que todo les ofende y les molesta, desde una crítica de las redes sociales que los suman de presión hasta que les da ansiedad por el ladrido de un perro. Del lado opuesto, hace 76 años, un joven mexicano de la llamada Generación de Hierro, sin quejarse, aunque quizá sí con miedo, volaba sobre los cielos de las costas de Francia. A bordo de su avión caza, mientras luchaba casi en solitario, por lo que él consideraba una causa noble en nombre de la libertad. México cuenta con una casi interminable lista de héroes que cuando los tiempos llegaron en que el mundo tuvo que definirse, no dudaron en dejarlo todo, y acudieron con honor y valentía al llamado que aquellos tiempos exigieron de cada hombre. Hoy deseo hablarles sobre uno de estos ejemplos, un pilar brillante de la libertad que personalmente considero de gran orgullo nacional, cuyo nombre, como el de muchos otros verdaderos valientes, es prácticamente desconocido en México, pero cuya vida y logros nos llenan a los mexicanos, dentro y fuera de las fronteras nacionales, de orgullo y honor, y cuya vida nos invita a seguir sus pasos e ideales. Hoy deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolocamotes tiene el gran honor y privilegio de traerles el día de hoy, en esta edición muy especial, piloto Luis Pérez Gómez, el águila mexicana que se bateó contra el águila germana, el verdadero secreto del universo. Un 16 de junio del año de 1944, una patrulla del Escuadrón 443 de la Real Fuerza Aérea Canadiense despegaba de su base ubicada en Sante-Crasumel, ello sobre la costa de Normandía, la cual había sido bautizada como Playa Juno, a menos de 4 kilómetros del frente de batalla. Sus órdenes, interceptar y detener a toda costa a un escuadrón de aviones pertenecientes a la Luftwaffe alemana que se dirigían rápidamente hacia el frente. Esta acción permitiría a las tropas aliadas un gran y necesario respiro. Esta misión era crucial, pues se necesitaba todo el tiempo extra para permitir a las tropas que estaban desembarcando en las playas mayores oportunidades de hacerlo. En manos de Luis y sus compañeros del Escuadrón estaba no solo el destino de sus propias vidas, sino la de miles de hombres que allá abajo luchaban codo a codo en una batalla que hasta ese entonces jamás se había suscitado en la historia de la humanidad, y que solo los libros abocalípticos podían haberla descrito. La lucha sería total y la recompensa de la victoria sería el vivir un día más. En este escuadrón de valientes y a bordo de un Spitfire 9 de 1.325 caballos de fuerza y casi 3 toneladas de peso, volaba a una velocidad de 650 kilómetros por hora un joven piloto mexicano, el tapatío Luis Pérez Gómez, y que aún sin hablar muy bien el inglés, de alguna manera se las había ingeniado para llegar a ese momento crucial en la historia moderna. Pero cómo este joven mexicano llegó hasta ese lugar es un relato tan épico como el momento en el que se encontró frente a frente contra los poderosos aviones de la fuerza aérea del Tercei Reich. Pérez Gómez nació en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, el 8 de octubre del año de 1922, dentro de una familia amorosa y de grandes valores civiles y morales, teniendo su casa en el centro de la ciudad de Guadalajara. Lamentablemente a los pocos años de edad quedaría huérfano de madre, por lo que su padre decidiría trasladarse junto con él a vivir a la Ciudad de México, donde crecería en un ambiente sano, en el que su padre le fomentaría altos valores morales, como el amor a la patria, a su familia y la ayuda a los más necesitados. Luis era aficionado al deporte, le gustaba el fútbol y era muy buen jugador. Además era un joven sociable, amable, inteligente, curioso, noble y sobre todo apasionado de las causas sociales. Luis siempre estaba atento a auxiliar a quienes pudiera, ya fuese para ayudar a una anciana a llevar a cargar sus bolsas del mandado, a barrer y a trapear sin que nadie se lo pidiese o a lavar los platos después de los alimentos. También solía prestarle sus juguetes a otros niños que eran menos afortunados que él. Así, entre otras muchas cosas más. Luis fue un niño que si podía hacer algo para remediar algún mal o problema, haría todo lo posible por hacerlo. Sería este rasgo el que decidiría su destino. Uno de los grandes sueños de Luis desde la niñez había sido ser piloto. Aunque dadas sus condiciones socioeconómicas, esto no había podido tornarse realidad. Aún así, él siempre que veía un avión volar por los cielos, soñaba que estaba dentro de él. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, el joven Luis, quien ya para ese entonces se desempeñaba como cajero de un banco, a través de los noticieros de la radio y los periódicos de circulación nacional, se enteraba de la gran confrontación mundial en la cual el mundo se envolvía en llamas. Donde a través de la propaganda de guerra se pintaba el conflicto como una lucha entre el bien y el mal, entre la libertad y la esclavitud. El joven Luis, quizá animado por esta avalancha informativa, sintió un llamado interior. El mundo estaba en peligro y él no podía quedarse de brazos cruzados. Así que con todas las fuerzas de su corazón y a como diera lugar, decidió que se convertiría en piloto aviador y lucharía para traer al mundo la paz. Con estos ánimos, Luis acudió a la Fuerza Aérea Mexicana, de donde sería rotundamente rechazado, al decirle que no tenía madera para pertenecer a las fuerzas militares, pues no reunía los requisitos básicos para ser piloto. Además, y muy importante, Luis no iba recomendado por nadie. Pero esto no desanimó al joven Luis, por el contrario, su astucia lo hizo mirar hacia otras latitudes, por lo que de inmediato hizo sus maletas e intentó ingresar a los Estados Unidos de manera ilegal, viajando a este país sin ninguna clase de documentos, pues su objetivo, quizá un poco inocente, era llegar a una base aérea y presentarse ahí mismo como voluntario en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Pero para su mala fortuna, su sueño sería truncado una vez más, pues al cruzar la frontera, un agente fronterizo de aquel país, al verlo algo nervioso y tímido, le solicitó sus documentos. Luis, al no tenerlos, fue arrestado y enseguida deportado. Nuevamente, en lugar de perder el ánimo, en este segundo intento por alcanzar su objetivo, por el contrario, Luis sintió que su lucha era la correcta, pues para él todo lo bueno y noble siempre se ganaba base de esfuerzo. Así que con lo último que le quedaba de dinero, viajó a Canadá, donde se había enterado que buscaban desesperadamente hombres para capacitarlos como pilotos. Luis no hablaba inglés, tampoco francés, ni tenía amigos en aquella región, pero aún así viajó los 4.500 kilómetros de distancia desde su hogar hasta suelo canadiense. Al llegar ahí, los reclutadores al saber que era mexicano, lo vieron de pies a cabeza. No era muy alto, era delgado y además no hablaba inglés ni francés, pero como pudo, a señas y con ayuda de un diccionario, Luis se dio a entender que él quería luchar y que no se iría de ahí tan fácilmente. Algo brillaría en los ojos del joven Luis, pues esta firmeza impresionó tanto a los reclutadores que terminaron aceptándolo. Primeramente le enviaron a estudiar inglés durante cuatro meses a una escuela militar, donde al término de esto presentaría los exámenes para el servicio aéreo. Y donde quedó constancia escrita en el archivo militar canadiense sobre Luis por parte del oficial que lo entrevistó diciendo en inglés. Este joven es inteligente, dedicado, servicial, siempre sediento de aprender. Aún no habla bien el inglés, pero el hecho de que viajara desde tan lejos para querer luchar junto a nosotros, merece que se le dé una oportunidad. Este joven es inteligente, dedicado, servicial, siempre al finalizar su entrenamiento básico, Luis oficialmente ingresaría a la Real Fuerza Canadiense, donde se destacaría de entre otros pilotos, y recibiría sus alas como piloto aviador el 6 de agosto de 1943. El 9 de noviembre de 1943 sería asignado al Escuadrón 127 con base en Dartmouth, Nueva Escocia, donde participaría en misiones de patrullaje a lo largo de la costa canadiense, la cual era amenazada por submarinos alemanes. En enero de 1944, durante lo más cruento de la guerra, su escuadrón sería transferido a Inglaterra, en donde su número sería cambiado al Escuadrón 443, incorporándose a las acciones en contra de Alemania. Luis fue puesto al mando de un caza Spitfire, el cual era una de las máquinas voladoras más avanzadas de su época. Debemos señalar que llegar a ser piloto de caza, y ser puesto al mando de su propio avión, no era poca cosa. La mayoría de los aspirantes, de cualquier nación o condición, eran asignados como tripulación en los bombarderos, o asignados a tareas de apoyo. El que Luis, aún sin dominar perfectamente el inglés, hubiese alcanzado este puesto, nos habla de su capacidad, de su personalidad, y temple de acero. Pero además de defender al mundo, Luis también encontraría tiempo para pensar en otras cosas más cercanas al corazón. Pues mientras estaba en Canadá, conoció a una bella joven de nombre Dorothy O'Brien, una bella dama de 16 años, campeona de baile y de patinaje sobre hielo. Ambos se conocieron durante un baile organizado por la Fuerza Aérea Canadiense. Aún sin entenderse perfectamente debido al idioma, se enamoraron, se hicieron novios y soñaron con que al término de la guerra, harían una vida juntos, teniendo varios hijos, y donde ella aprendería a cocinar comida mexicana, y él trabajaría para mantener a la familia de ambos. Su romance fue honesto, apasionado, sincero y puro. Y así, retomando el inicio de la historia al comienzo del video, esto nos lleva al 16 de junio de 1944, específicamente a las 7.14 de la tarde, cuando él, Luis, acompañado de otras 5 aeronaves, despegaron de su base militar. Sus órdenes eran claras, interceptar y detener a toda costa a una escuadrilla de aviones caza de la Luftwaffe del Tercer Reich que se aproximaban rápidamente a su posición. Esta misión era crítica, pues se necesitaba ganar tiempo para que todas las tropas se adentraran más a territorio francés. En manos de Luis y su escuadrón estaban la vida de miles de soldados. Luis y sus compañeros estaban exhaustos, pues desde la madrugada de ese día habían volado en misiones de apoyo sobre las playas de Normandía, luchando contra las tropas del eje. Aún así, obedecieron órdenes y marcharon rumbo a su misión. Hacía 10 días que se había iniciado la invasión por parte de los aliados bajo la operación llamada Día D, en lo que sería el inicio de la caída de la Alemania Nazi y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los compañeros de Luis eran jóvenes de entre los 22 y 24 años de edad. Los seis aviones tenían una insignia de un abejorro con la leyenda, nuestro guijón es mortal. Al mando de la escuadrilla y del comandante James Hall. Los otros aviadores eran Leslie Foster, C.E. Scarlett, Donald M. Waltz, Hugh Russell y por supuesto, Luis Pérez Gómez. Al ir volando sobre la población de Caen en Francia, el líder del escuadrón dispuso que dos aviones permanecieran en espera ocultos entre las nubes, mientras que el resto ascendieron en vertical para interceptar a los alemanes que avanzaban desde el interior del continente y amenazando a las líneas aliadas. Todo era nervios, pero aún así en ningún momento algún piloto comentó siquiera que deseaba regresar porque le daba ansiedad. Fue así que el primer contacto se daría poco después de las 20 horas tiempo de Francia sobre la región de Calvados. Los pilotos Foster y Scarlett se mantuvieron en patrón de reserva, ocultos entre las nubes, mientras que Hall, Waltz, Russell y Pérez Gómez ascendieron rápidamente en formación de ataque. Al salir del banco de nubes se encontraron frente a frente con el agrupamiento de aviones alemanes Focke-Wulf FV-109, bautizados como Fogger, o los estranguladores en la batalla de Inglaterra. Sin mucho tiempo para pensar, los pilotos se enfrascaron en la llamada pelea de perros aérea. Los aviones subían y bajaban, se entrelazaban y se movían por todas partes. A veces parecía que chocaran entre sí. Balas salían disparadas por todas partes. El desprendido de las mismas, los motores sobre los cielos de Francia eran tremendos. Luis y sus compañeros derribaron inicialmente varios aparatos alemanes, lo que les dio bríos y esperanzas de triunfar. Pero la alegría pasó a la desesperación al aparecer en el horizonte una cantidad indeterminada de aviones alemanes, poco más de 20 de ellos. Aún así, todos lucharon con todo lo que tenían. Ningún hombre se hacía para atrás. Hall y Russell, después de una valerosa defensa, se quedaron sin municiones. Incapaces de defenderse, fueron derribados sin lograr sobrevivir. Otro avión más, perteneciente a Walls, fue alcanzado por las balas de los aviones enemigos, siendo engullido en llamas para finalmente perder el control y entrar en picada. Afortunadamente, Walls logró saltar y abrir su parcaídas. Mientras descendía, Walls pudo ver al último avión aliado que había quedado en combate. El Spitfire 21S MK607, perteneciente a Pérez Gómez, volando en solitario, siendo perseguido por varios aviones alemanes. Repentinamente, el avión pilotado por Luis dio un brusco giro en una maniobra claramente ofensiva, e incluso suicida, dirigiéndose frente a frente en contra de los cazas enemigos que iban en su contra. Luis no tenía ninguna oportunidad, pues con pocas municiones y sin apoyo aéreo, eran muy pocas sus probabilidades de éxito. Walls fue testigo de cómo Luis se batió valientemente contra un enemigo superior a él en número de municiones, evadiendo como pudo las balas enemigas, las que seguramente le pegaban a su avión. Pero consiguió elevarlo lo más alto que podía, y dando rápidamente giros retorcidos para evadir el fuego enemigo, incluso en un golpe de suerte o de audacia militar, Luis lograría alcanzar a dos de sus perseguidores, los cuales emanando una espesa columna de humo negro, comenzaron a retirarse. Pero a pesar de esta heroica defensa, su avión fue alcanzado por el fuego de un enemigo superior en número. Rápidamente, el avión de Luis comenzaría a caer en espiral. Walls vio cómo el domo del avión se abrió, aún con Luis con vida, logrando saltar fuera de este. Pero lamentablemente, el paracaídas de Luis se había incendiado, y no lograría amortiguar su caída. Ambos, el avión y Luis, caían lentamente uno junto al otro, como si fueran pedazos de estrellas que se desploman de los cielos. El avión y su piloto, unidos en el triunfo, y la derrota. Luis y su avión se estrellaron en un campo en las proximidades del que se dio de Sassy. Walls logró caer a salvo en un bosque, donde fue rescatado por la resistencia francesa y regresaría a su base unos días después. En el otro lado, junto a los restos de su avión, estaba el cuerpo de Luis, sin vida. En su identificación se leía, CA J29172 Officer L. Perez Gomez, RCAF, do not remove. Los restos de Luis fueron recuperados por los habitantes del poblado franceses Sassy. Y para impedir que su cuerpo cayera en manos de los alemanes, los sepultaron en la iglesia de San Protasio y San Gervasio con un nombre francés. Al morir Luis en Normandía, Dorothy, su novia, era el único contacto que las autoridades canadienses tenían con alguna clase de familiar de Luis, por lo que ella recibió el amargo telegrama con la noticia de su fallecimiento. Dorothy lloró inconsolablemente no solo por días, sino por años, la pérdida de su amado. Pero le fue imposible recuperar los restos de Luis. Aquella bella joven que se enamoró de un mexicano en un baile, jamás olvidó ese primer amor. Los años, las décadas pasarían, y Dorothy, cada vez que sentía que la vida se le iba o que los problemas eran agobiantes, cerraba los ojos y regresaba a la noche vieja de 1943, cuando bailó con Luis en el Canadian Grill de Chateau L'Ogué, en Ottawa, y donde las demás parejas le cedieron la pista y les aplaudieron por su magistral baile. 60 años después, y sin poderlo olvidar, ya abuela, y con ayuda de su esposo, Dennis Pratt, un comandante canadiense naval retirado, emprendió la búsqueda de los restos de Luis, localizando en Sassi la tumba del hombre que jamás pudo olvidar. Esta tumba tenía otro nombre, pero en el año 2004, Dorothy logró que se organizara un homenaje a la memoria del piloto de avión México, cuyo recuerdo sigue vivo al día de hoy, en una región en donde se venera a quienes lucharon en aquel conflicto armado. En su tumba, ya localizada, gracias a su novia, se colocó una lápida con inscripción, Flying Officer L. Pérez Gómez, Pilot, Royal Canadian Air Force, 16th of June, 1944. Oficial de vuelo L. Pérez Gómez, piloto, Real Fuerza Aérea Canadiense, 16 de junio de 1944. El protocolo militar imperante durante la Segunda Guerra Mundial era que los caídos en batalla reposaran en el lugar de los hechos, por lo que los restos de Luis aún permanecen en suelo francés. El poblado de esa sí, por cierto, honraría a Luis Pérez Gómez al bautizar a su pequeña plaza principal con su nombre. Tiempo después, en el año 2009, cuando Dorothy era ya una anciana de 82 años, abuela y hasta ahora viuda, seguía recordando a su armado mexicano con la misma intensidad de amor que floreció aquella tarde en la fiesta comunitaria en la que se conocieron. En una entrevista concedida al Ottawa Citizen, confesaría. La corta vida de Luis y su hazaña guerrera no cambió el rumbo de la guerra, pero sí nos dejó un clarísimo ejemplo para todos aquellos que sentimos que la vida no tiene sentido ni rumbo. No hay que perder jamás la esperanza, pues nuestro destino está allá afuera, esperándonos, para actuar. El nombre de Luis Pérez Gómez está inscrito en el Memorial Book of Remembrance, libro del memorial de recuerdo, y el cual se exhibe cada septiembre en el parlamento canadiense, y donde se honra a los caídos en la guerra. El nombre de Luis Pérez Gómez también se encuentra cincelado en el muro de honor de los pilotos de la Real Fuerza Aérea Canadiense, RFAC, los cuales han sido batidos en los diversos conflictos armados alrededor del mundo. Un muro que se encuentra en Brandon, Manitoba, en el Commonwealth Air Training Plan Museum. Los canadienses, e incluso los países aliados como Estados Unidos y Francia, recuerdan y honran a Luis como a uno de los suyos, agradeciendo su sacrificio al luchar por la libertad. Incluso, varios primeros mandatarios de distintas naciones han presentado sus respetos y honores a los caídos mencionados en esta historia, en ellos incluido Luis, en los que se han enaltecido sus nombres y lo que hicieron por la humanidad. Mientras tanto, en México, el nombre de Luis Pérez Gómez está más olvidado que las promesas de campaña de un político corrupto. Esto quizá porque Luis cometió el pecado, entre comillas, de haberse enlistado en una fuerza aérea extranjera, algo que siempre ha sido mal visto entre las fuerzas castrense nacionales, las cuales ven un delistamiento de un mexicano en el extranjero, casi casi como traición a la patria. Pero con este acto, las fuerzas armadas mexicanas, no solo demeritan la memoria de un valiente hijo de la patria, pero olvidan convenientemente que fueron esas mismas fuerzas militares mexicanas, las que lo rechazaron en primer lugar, por no venir recomendado. En México, no hay calles con su nombre, escuelas o monumentos con su imagen, el colegio del aire ni siquiera lo menciona en sus lecciones de historia. Pero aquí, en este espacio, como muchos otros héroes desconocidos, pero de los cuales nos sentimos orgullosos, le damos un merecido espacio, le recordamos con orgullo, le honramos, le agradecemos y le admiramos. Quizá para algunos Luis fue tan solo un muchacho terco, idealista y hasta algo inocente, que fue a dar su vida por las maquinaciones de un grupo internacional que domina aún hoy al mundo. Pero para su servidor Luis fue uno de los ejemplos más finos y excelsos que ha dado la juventud mexicana a lo largo de su historia. Puedo asegurarles, como aquel que ya ha estado algunas veces en la puerta que conduce al otro plano de existencia, que en aquellos últimos momentos en los que Luis caía desde los cielos y sabiendo que tan solo le quedaban algunos minutos de vida, él no pensó en banalidades, tampoco se arrepintió por los pasos que había dado en la vida. Tan solo pudo pensar en su amada Dorothy, en su padre, y en la patria, ya lejana, que había dejado atrás. Luis, joven de 22 años, mexicano, originario de Guadalajara, fue el único piloto de caza mexicano que participó en la invasión de Normandía, el mayor y más complejo operativo militar de la Segunda Guerra Mundial. Si pudiésemos regresar en el tiempo, a 1944, unas horas antes de que Luis hiciera su último vuelo, y tuviésemos la oportunidad de hacerle una pregunta, ¿qué creen que le preguntaríamos? Quizá, hipotéticamente claro, si pudiésemos viajar hasta esa época de alguna manera, le diríamos, hey Luis, dime, ¿qué se siente ser un héroe? Es posible que conociéndolo, con sus altos ideales, nos hubiera dicho algo como esto, héroe, yo, y se reiría, yo no soy ningún héroe, nadie me pidió nada, simplemente esto era algo que tenía que hacer, porque hoy el mundo necesita de hombres jóvenes como yo, dispuestos a morir por una civilización, la cual valga la pena vivir en ella. Y con esto último, nos saludaría y deberíamos partir por última vez hacia su destino. Y así es, un héroe no es alguien superdotado, ni con una mente prodigiosa privilegiada de los demás, es solo alguien como ustedes o como yo, que cuando algo se tiene que hacer, se levanta y lo hace a pesar de lo que venga de frente. Los héroes son aquellos que cuando todos huyen de una tormenta, ellos, aún con miedo, pero con todas sus fuerzas, se dirigen hacia ella. Luis, en su valentía y sin saberlo de manera consciente, conocía el secreto del universo. ¿Saben cuál es este? Todos nacemos sabiéndolo, pero conforme vamos creciendo, lo olvidamos. Luis nunca lo hizo, él sabía que el secreto del universo éramos ustedes, yo, Dorothy y cada una de las personas que Luis amó. Muchas aún sin conocerlas, pero por las que luchó y ofrendó su vida. Puedo asegurarles de buena fuente que hoy, Luis y su madre Dorothy bailan nuevamente juntos en donde el tiempo termina y los sueños comienzan, tal y como lo hicieron aquella noche de invierno el 24 de diciembre de 1943, cuando sus miradas se cruzaron por primera vez y jamás se separaron el uno del otro, pues incluso ni la muerte pudo conquistar su verdadero amor. Un auténtico soldado, un verdadero hombre universal, como Luis lo es, no lucha odiando a los que tiene de frente. Él lucha, con amor, por aquellos que dejó en casa. Descansa en paz, Luis, amigo. Gracias por luchar por nosotros. No te olvidamos, volaste muy alto, más allá de las estrellas.